Hola, ¿cómo estás? Juan Martín Teigui desde acá, desde Malasia. Estoy en mi oficina, esta vez sin ninguna luz especial, sin siquiera la cámara especial. Estoy haciendo esto en el pizarrón donde es básicamente nuestro tablero de control de tareas, donde le asignamos a la gente tareas y cuando están, las mueven acá. Este es el segundo video de una miniserie de videos que hice para la gente que se anotó en la lista de aviso anticipado de Arranca Internet, que te va a permitir enterarte mucho antes que las demás personas cuando están las inscripciones abiertas para Arranca Internet. En este video te voy a contar un concepto que para mí es clave, que no tuve tiempo y es un poco complicado o por lo menos no tan interesante, no tuve tiempo de explicarlo en los videos, en los tres videos de prelanzamiento, pero me parece importantísimo que lo sepas, especialmente si estás con este nivel de interés que te anotaste en la lista de aviso anticipado. Te recuerdo que seguramente por acá arriba o abajo vas a ver otro video que es cómo seleccionar nichos, qué aspectos considero yo al seleccionar nichos, que era otra de las dudas más frecuentes cuando leí todos esos más de mil comentarios que dejaron a lo largo del prelanzamiento. Entonces, muchísimas gracias por inscribirte. Ahora este concepto es un concepto que se llama la matemática del éxito y es algo central para que una vez que tengas tu negocio en Internet lo puedas hacer crecer y crecer y crecer. Y es quizás algo que no veo a mucha gente hablando en Internet de esto y es para mí lo que hace que uno pueda escalar los negocios a un nivel que de verdad se vuelvan muy rentables y la facturación crece muchísimo. Entonces, empecemos con el concepto que se llama la matemática del éxito. No es difícil, pero vamos a hacer unas pequeñas cuentas, pero si no estás en segundo o tercer grado del colegio primario la vas a entender, no te preocupes. Lo primero que tenés que entender es que este concepto funciona si entendés primero que todos estamos en el mismo negocio. ¿Y a qué me refiero con que todos estamos en el mismo negocio? No importa en qué negocio estés, vos tenés que entender que un negocio rentable tiene que ver con estas cosas. Primero, todos los negocios empiezan con un estímulo publicitario. Nadie puede venir y darte dinero si no te conocen, si no escucharon hablar de vos. No importa por qué me digo, pero nadie puede hacer unas compras si no saben quién sos. Entonces, lo primero que ocurre en cualquier negocio es un estímulo publicitario. A veces es un local a la calle que pone un cartel en la calle y lo trata de hacer un llamativo en la vidriera. A veces es un profesional que lo hace a través del boca a boca y dice empezar a atender a familiares como clientes. A veces es un negocio por internet que lo puede hacer a través de optimizaciones, buscadores, de poner anuncios o de decirle a algún afiliado que les mande tráfico. Entonces, todo un negocio empieza con un estímulo publicitario. sea boca a boca, sea mail, sea televisión y publicidad en televisión, sea publicidad en radio, sea telemarketing, no importa. Alguien para darte dinero se tiene que enterar que existís. Y todo negocio trata de transformar ese estímulo publicitario en dos cosas. La primera es en un cliente. Hacemos publicidad para atraer cliente y atraer dinero. Ese debería representar un billete, lo que estás viendo acá. La segunda cosa que no todos los negocios hacen, pero yo realmente te recomiendo que hagas es queremos que ese cliente esté contento. Entonces, no importa en qué negocio estamos, siempre vamos del estímulo publicitario a tratar de generar un cliente, alguien que nos dé dinero y que ese cliente esté contento. Entonces, ¿cuánto tenemos un negocio rentable? Tenemos un negocio rentable cuando el costo del estímulo publicitario más el costo de proveer el servicio o el producto, vamos a dibujarlo como una caja negra, es menor a lo que el cliente me paga. Entonces, si para que alguien se entere de que existo y le proveo el producto me cuesta 10 y el cliente está dispuesto a pagarme 15 y está contento, entonces tengo un negocio rentable. Si para que alguien se entere de mí me cuesta 8 y el cliente me paga solamente 7 y entonces no tenemos un negocio rentable y pronto nos vamos a fundir. ¿Qué es lo que sucede en internet? Que a través de lo que viste en el video 2 donde contaba cuál es el flujo, nosotros transformamos esta parte de alguien que nos conoce a nosotros en algo totalmente predecible porque toda la gente va por la misma experiencia y toda la gente la sacamos de lugares donde tienen el mismo interés o están buscando esto en internet o están leyendo sobre esto en internet o están en la lista de esa persona en internet que tiene un producto relativo a esto. Entonces, como la experiencia es siempre igual, esto nos permite hacer una cuenta que es la siguiente. ¿Cuánto vale? Si vienen 100 personas a mi website o 1000 personas a mi website y de esas 1000 personas 300 me dejan el correo electrónico y a esos 300 les puedo vender, digamos, algo así, si sos bueno convirtiendo le vas a vender al 5% de eso. Pero para hacer la cuenta fácil, a esos 300 les vendemos solo a 3. ¿Sí? Miren, 1000 personas, 300 me dejan el mail y esos 300 les vendemos solo a 3. Un producto de 100 dólares quiere decir que cada 300 mails que tengo yo hago 300 de facturación. Y supongamos que es un negocio digital en donde el producto me cuesta nada, cero. Es solamente un archivo digital. Quiere decir que yo podría pagar un dólar por cada dirección de mail. Entonces les podría decir a los afiliados que si me mandan gente y se inscriben, les voy a pagar un dólar por cada dirección de mail. Les puedo decir a Google, dame cada persona que busca en tu buscador o está mirando páginas que sean relevantes a lo que yo estoy vendiendo. Cada vez que hacen clic en mis anuncios yo me tengo que controlar de que un mail no me cueste más que un dólar. Que adquirir un mail no me cueste más que un dólar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sé esto, yo sé que puedo, que siempre que adquiera un prospecto, alguien que me deje su dirección de mail por menos de un dólar, yo sé que voy a estar haciendo dinero. Y a veces puede cambiar y podés decir, bueno, como esta fuente de tráfico es nueva, voy a decir por menos de 80 centavos para asegurarme que convierte igual que la otra fuente de tráfico. Pero yo sé que esto es más o menos seguro y como tanta, pero tanta gente pasa por nuestra, por nuestro flujo y esa experiencia siempre es igual, empiezo a generar una cosa que se llama significancia estadística. Que los resultados empiezan a ser predecibles. Uno de cada diez pasa esto. Uno de cada cien hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ahora, en mis negocios, sé exactamente que si alguien viene de España y está buscando la idea de atracción, yo estoy dispuesto a pagar hasta dos dólares por la dirección de mail de esa persona porque cuando hago mi tasa de conversión gano dinero. Si alguien busca meditación y está buscando en México, estoy dispuesto a pagar hasta un dólar cincuenta, un dólar para tener su dirección de mail porque estoy seguro que en eso gano dinero. Entonces, cuando alguien dice tráfico gratis, en realidad hay dos formas de verlo. Una es no pago nada por el tráfico y otra es yo pago por el tráfico pero después el cliente me lo devuelve porque compró algo y me quedé con el cliente al que le puedo vender otra cosa más. Entonces, esta es la fórmula para escalar un negocio. Yo ahora tengo gente a la que le digo, conseguíme tráfico a menos de cincuenta centavos, a menos de setenta centavos por dirección de correo electrónico y salgo a comprar tráfico en cualquier lado que pueda. Entonces, no me importa si Google me cancele la cuenta, no me importa si Facebook cambia las condiciones de uso dentro de poco, no me importa si Yahoo está teniendo menos tráfico que antes, si Bing ahora no hace lo que sea, si los afiliados este mes no quisieron mandar un mes, no me importa porque yo sé exactamente cuánto puedo pagar por este aspecto y salgo a buscar en todo internet. Hay un montón de formas de conseguir tráfico, salgo a buscar y tengo la confianza porque lo vi pasar por este flujo y la experiencia es igual para todos, tengo la confianza de que voy a hacer ese dinero de vuelta. Entonces, de alguna forma ese tráfico para mí es gratis en el sentido de que pongo un dólar y me devuelven un dólar muy pronto, o pongo cincuenta centavos y me devuelven los cincuenta centavos muy pronto. Entonces, esta es la matemática del éxito. Esto es lo que te tendría que decir, es el secreto que permite que un negocio que está funcionando bien, hacerlo más grande y más grande y más grande porque empezás a valorizar a tus clientes, empezás a ponerle un valor y entonces ahora yo sé que cada vez que pongo un dólar en publicidad vuelven dos. Y entonces, ¿cuántos dólares quiero poner en publicidad? Todos los que pueda, porque viene el doble. Y esa es la matemática del éxito. Y por supuesto, que sea un dólar lo que obtenés que puedas pagar, aunque sean cincuenta centavos o diez centavos, depende de qué tan bueno sea convirtiendo, de qué tan bueno sea mi flujo, de qué tan largo sea mi secuencia de seguimiento y todas esas cosas que vimos en los videos y que en arranque internet lo vamos a recontra cubrir. Pero yo ya sé que puedo ir a cualquier mercado y por la forma que yo hago marketing puedo pagar muchísimo más que mis competidores en publicidad. Entonces, no me importa qué mercado voy, yo digo, ¿cuánto hay que pagar para comprar este tráfico? Porque yo sé que si ellos están comprando como yo, las cosas mejor, yo puedo convertir a mejor ratio y gastar más para adquirir ese tráfico. Esa es la clave de un negocio que se hace grande en internet. También puedo ir a los afiliados y decirle, en vez de cincuenta por ciento, te ofrezco sesenta por ciento. O te ofrezco cincuenta por ciento, pero vos sabés que cada vez que mandás diez mil clics a esta persona, haces, nada, cinco mil dólares. Cuando vos mandás diez mil clics a mi website, mandás, haces diez mil dólares. ¿A quién pensás que van a querer promover? Además, alguien que tiene estas estadísticas y que se lo puede mostrar con screenshots, con captura de pantalla, y les puede decir, mirá, esto es lo que viene pasando. No van a promover a mí, entonces es mucho más fácil, con este esquema, entrar a cualquier mercado y a cualquier nicho y así podés ver por qué fuimos tan exitosos. Te diría que este es el secreto, es entender la matemática del éxito. Y para que esta matemática te dé bien, tenés que entender la psicología de conversiones, que es lo que hablamos en los cinco elementos clave que hay que tener y el flujo que hay que tener, etcétera. Y estar en un buen nicho que podés ver en el otro video. Pero este es de lo que no se habla en general en internet. Y esto es lo que, por ahí si se habla, parece un poco mágico esto de que yo le pongo un dólar a esa maquinita automática, donde pongo un dólar en publicidad y me vuelven dos dólares y se podría presentar así. Como, sí, al presionar un botón hacer dinero, pero no es así. Es una estructura de negocios que lleva un desarrollo, que lleva un pensamiento que es simple, si sabés cuáles son los elementos, cómo ponerlos en orden, etcétera. Pero lleva un poco de trabajo hacer toda la estructuración de este negocio. Pero una vez que lo tenés funciona así como te estoy diciendo. Sabés exactamente cuánto vale un cliente y después salís a comprarlos en anuncios publicitarios. Y sabés que gastás 10 y vuelven 20. Así que espero que entiendas este concepto. No fue matemática tan complicada. Pero esto es lo que se llama la matemática del éxito y esto es lo que cualquier negocio, inclusive si tenés un restaurant, si sabés que ponés 100 dólares en tu diario local y vienen clientes por 300 dólares, ¿cuántas veces vas a querer anunciar? Bueno, hasta que deje de funcionar. Pero vas a tratar de anunciar todas las veces que puedas. Así que bueno, este es el concepto del que no se habla muchísimo. Este es el concepto que para mí me permitió alcanzar la libertad financiera. Entender sólo esto fue lo que hace que yo me tenga confianza de ir a casi cualquier negocio y saber que voy a ser exitoso. Así que muchísimas gracias. Espero que te hayan gustado estos dos videos extras. No tuve tiempo de poner toda esta información en los videos de prelanzamiento, pero creía necesaria que la sepas. Te mando un fuerte abrazo y ojalá nos veamos dentro del curso. Hay muchísimos más conceptos como estos, muchísimos más de estos trucos y detas perlas de conocimiento que hacen que tu negocio en Internet sea rentable. Te mando un fuerte abrazo. Juan Martitegui de acá, desde Malasia y ojalá nos veamos dentro del rango de Internet muy pronto. Hasta luego. Gracias.